Bueno, tenemos una pregunta de Donia Claudia Causar. Dice, bueno, Sheik, la verdad que estoy muy feliz de convertirme al Istam y hasta hoy en día no me arrepiento de haber convertido al Istam. He pasado y pasó por muchas dificultades por esto, por haber convertido al Istam, pero esto me hace mi fe más fuerte, subhanallah, porque estas son pruebas de la fe de parte de Dios. Una pregunta, ¿qué hago si me invitan a una primer comunión católica? Bueno, en el Istam no se permite afirmación de las enseñanzas paulinas falsificadas. Entonces, en una comunión católica, ¿qué le enseña la Trinidad? Entonces no es aceptado por el Istam. Entonces, todo lo que se hace, podemos decir, parte de aceptación, afirmación de la Trinidad no se permite en el Istam. Por ejemplo, nosotros no podemos participar en una misa, ¿me entiendes? Pero a veces ir a la iglesia a participar en la predicación, cuando no hable de la Trinidad, por ejemplo, habla de la fe, de la ética, de, no sé, ayudar a los pobres, por ejemplo. Esto puede ser con una condición, que las mujeres musulmanas lleven el velo islámico y que todo el mundo sepa que son mujeres musulmanas. Es como una forma de la difusión del Islam en la iglesia. Eso sí se permite. Quiere decir, usted va a participar en una reunión de los cristianos con el velo islámico, el hombre musulmán, con el carácter del hombre musulmán, participa con mucho respeto, pero dentro de eso no pueden, ellos, por ejemplo, usted no puede participar en una reunión donde se bebe alcohol. Por ejemplo, en una hostia que ellos comen, beben alcohol, no se permite. Entonces, al señor cura se le dice, bueno, nuestra comunidad con mucho respeto participa en lo suyo, pero por favor, usted dedica una predicación, por ejemplo, Sermón de la Montaña de Jesús. Muy buena cosa. Usted lea Sermón de la Montaña de Jesús. Muy bien, nosotros le apoyamos en lo que coincida con nosotros. Pero si usted quiere ir a beber, no sé, hacer hostia, beber alcohol, o decir cosas de mentiras de Pablo, calumnias en contra de Jesús, no, no lo podemos aceptar. Bueno, dice que mi corazón me dice que no debo ir. Bueno, tu corazón dice toda la verdad, pues estaría aceptando y adorando las figuras en la iglesia católica. Bueno, por supuesto, eso no se permite en el islam. Pero hemos dicho, participar cuando es una ocasión para la difusión del islam, se permite cuando sea con el medio islámico, con todas esas condiciones, ¿no? Bueno, que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.